¿Por qué? ¿Por qué dices eso? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para 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 qué es esta herramienta? ¿Para qué? ¿Para qué es esta herramienta? 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 ¿Quién? 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 ¿Quién es ella? 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 ¿Cómo? ¿Jessa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? ¿Ise qué ha dicho? ¿Call? Llama. ¿Cómo se llama? ¿Ise qué ha dicho? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ise qué ha dicho? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A app kia gar rehé heo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ap kia car dinner? ¡B First,ụ inquショino su prioridad de expresión, identFi, frecarda, etc. ¿Qué haces? ¿Cefais? ¿US какой día? ¿Qué haces? ¿Ap kia car Ghost? ¡Qué haces? ¿ Peter Leyes? ¿Aprecés? ¿Que haces? ¿Aprecés? ¿Qué haces? ¿Ap kia kar Pine de Otario peroch? ¿Qué haces? ¿ Condit de expresión tan ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál? ¿Con se? ¿Cuál? ¿Con? ¿Cuál? 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 ¿Cuál es el mío? 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 ¿Dónde? ¿Qaha? ¿Dónde? ¿Qaha? ¿Dónde? ¿Dónde está mi libro? ¿Méry kitaab ¿Qahaan hay? Está, 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 libro ¿Quitaab ¿Libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Méry kitaab ¿Qahaan hay? ¿Dónde está mi libro? ¿Cuándo? ¿Qab? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qab? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qab? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Hum jab jate hay? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cómo? ¿Jaisa? ¿Cómo? 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 ¿Jaisa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar a casa? ¿Hum ghar caise pehunchenge? ¿Llegar? ¿Ana? ¿Llegar? 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 ¿Casa? ¿Casa? ¿Cómo vamos a llegar a casa? ¿Hum ghar caise pehunchenge? ¿Cómo vamos a llegar a casa? ¿Cómo vamos a llegar a casa? ¿Cómo vamos a llegar a casa? ¿Cómo vamos a llegar a casa?